Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Para emigrar a Estados Unidos, regresar a trabajar sus huertas o alguna otra razón, la quincena pasada desertaron los primeros ocho elementos de la Fuerza Rural de Michoacán, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Hay varias situaciones, uno de ellos porque se fue a Estados Unidos, otro porque ya prefieren regresar a sus labores de tener la huerta. ¿No hay amenazas? No, no, rotunda, te lo digo, no existen. Ya se arruinó. En entrevista, Castellanos Becerra dijo que de manera paralela son permanentemente capacitados los elementos de la Fuerza Rural y de la Fuerza Ciudadana para todo el Estado. Ayer se capacitaron a 19 elementos de Fuerza Rural de Aquila, estuvieron en capacitación. Y por otro lado, ayer se graduan 91 elementos de Fuerza Ciudadana. Entre ellos estaban de tres municipios, que viene siendo Morelia, que viene siendo Huetamo y de Apatzingán. El funcionario estatal reconoció que algunos elementos de las Fuerzas Rurales realizan sus rondines vestidos de civil porque solo se les dotó de un uniforme, pero ya se solicitó el demás equipo, además de que se trabaje en la creación de una academia para capacitación en cada una de las cinco regiones del Estado. La convocatoria está abierta. Ahorita la vamos a lanzar ya prácticamente, ya una vez que inauguremos una academia regional de capacitación en la ciudad de Apatzingán, en Uruapan, en Zamora, en La Piedad, en Zitácuaro y en Morelia. Y estamos viendo la posibilidad de contar con una academia regional estatal en la ciudad de Apatzingán. Para el proceso de reclutamiento de las Fuerzas Rurales, se inscribieron más de 5.000 aspirantes, de los que se seleccionaron 2.000 y solo 907 fueron dados de alta. Actualmente quedan 899. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.